El desplazamiento forzado interno en nuestro país no es un fenómeno nuevo, pero no había sido reconocido por los gobiernos anteriores. Fue hasta abril de 2019 cuando la actual administración aceptó su existencia. Muy poco se ha escrito sobre el tema en un fenómeno que durante muchos años se ha pretendido invisibilizar en nuestro país. No es un fenómeno que surja particularmente a partir de la guerra de Felipe Calderón contra el narcotráfico. En el desplazamiento se asoció fundamentalmente a los fenómenos de violencia en nuestro país, sino es un fenómeno que desde muchas décadas atrás se pretendió ocultar. Actualmente se tiene conocimiento de un gran número de personas desplazadas, pero es complicado contar con cifras precisas debido a la falta de mecanismos que permitan tener un censo de los afectados. Se calcula aproximadamente 300, 400 mil, pero insisto, no hay una cifra exacta porque no tenemos forma de hacer un registro. Es por eso que estamos trabajando con los gobiernos de los estados, para que ellos finalmente no solo construyan un registro, sino tengamos políticas públicas unificadas. Sin embargo, sí se tienen identificadas las causas de esta clase de desplazamiento de algunos grupos. Es entender las causas muy diversas que generan este desplazamiento forzado. Por supuesto, la más preocupante es la que deriva de las actividades delictivas en algunas regiones del país, pero sigue siendo la pobreza, la marginación, la desigualdad, la principal causa de la migración y desplazamiento de las personas. Sin menoscabo, también como lo acabamos de comentar, de los conflictos en comunidades indígenas, conflictos religiosos, los problemas de desastres y de cambio climático, que van a tener un papel también muy significativo. Son 15 las entidades que padecen esta situación, pero son 7 las que presentan el mayor número de casos. Se trata de Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Sinaloa. Es por ello que tanto funcionarios de la administración pública como integrantes de organismos internacionales y de la sociedad civil, consideran que es importante llevar a buen puerto una legislación sobre el tema. Solo la ley, desde mi punto de vista, podría ordenar el desorden que tenemos ahora en la materia de desplazamiento forzado interno. La ley también genera políticas públicas. Aunque no haya ley, también se generan políticas públicas. Pero qué mejor que exista un ordenamiento especializado para provocar esas políticas públicas que hacen falta. Establece con toda claridad cuáles son los alcances, cuáles son los derechos de las víctimas al respecto de esta situación. Se establece no solamente una normativa jurídica, sino al mismo tiempo una normativa institucional y prepara justamente una orientación para poder dar respuesta a este fenómeno de tan alta gravedad. El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, reconoció que la reforma se encuentra en el Senado, aunque se enfrenta a una dificultad económica. El principal obstáculo, indudablemente, es el estudio de impacto presupuestal que se ha solicitado en la Secretaría de Hacienda. No hay ningún otro obstáculo, al contrario, así como se generó el consenso en la Cámara de Diputados, donde se aprobó el dictamen por unanimidad. Está el mismo escenario en la Constitución Política del Estado de la República y esperemos que esto se pueda subsanar en el próximo periodo de sesiones. En el Complejo Cultural Los Pinos se presentó el libro Desplazamiento Forzado Interno en México, del reconocimiento a los desafíos, que narra la situación que viven los desplazados en nuestro país. Participaron funcionarios del gobierno federal y representantes de diversas organizaciones que apoyan a las personas que han tenido que dejar sus lugares de origen. La publicación retrata esta problemática y los esfuerzos que hay para combatirla a partir del reconocimiento de su existencia en nuestro país. En él, 19 expertos permitirán entender los desplazamientos forzados en México y desarrollar políticas públicas que permitan frenar la salida de las personas de sus lugares de origen bajo cualquier circunstancia. Miguel Hernández, Canal 14 ¡Suscríbete al canal!